Hola amigos, ¿cómo están? Si juegan Clash Royale, pues les voy a decir un mazo que creo que desde la arena 7 ya se puede formar y pues no sé si les guste, pero a mí literal lo he estado usando porque no he podido pasar de arena 10, llevo como 5 meses jugando y acabo de hacer este mazo y desde, bueno, iba ya a pasarme toda la arena 10 y bajé y hice este mazo por si alguien lo usa, que es de Valkiria, Mini P.E.K.K.A., Ejército de Esqueletos, Baby Dragon, Mosquetera también Príncipe, Bruja y ya por si quieren atacar, un Montapuercos. Gracias